Eran nueve amigos de Santurzi, Musquis, Zorroza. No podían soportar la situación asfixiante de aquel entonces y trazaron un plan. Construirían un velero para huir. Lo bautizaron Montserrat para simular que lo estaban construyendo para unos clientes catalanes. Esquivaron el racionamiento y en secreto consiguieron aprovisionarse de víveres para un mes, lo que creyeron que iba a durar el trayecto. En la procesión de la Virgen del Carmen salieron a la mar con el resto de embarcaciones. Cuando los demás volvieron a puerto, ellos continuaron navegando hacia el horizonte, con destino a México, el único país donde no existía la deportación. Evidentemente salieron y pudieron lograr ser libres. Descendientes de aquellos nueve vascos han venido a Euskal Herria a visitar la exposición que el Museo Marítimo de Bilbao ha montado para recordar aquella audacia. Mil y una dificultades, pero todas las vinieron porque ellos no había regreso, había que seguir adelante. Entonces no se puede mirar atrás. En el trayecto tuvieron que enfrentarse a siete huracanes. No tenían mucha noción de navegar. Tuvieron que pasar tres meses con la comida que habían previsto para un mes, pero al final consiguieron llegar a Veracruz. Bueno, el padre siempre es un héroe y ellos eran héroes para nosotros. Por valientes. Valientes. No cualquiera se atreve ahora en día a hacer esta travesía con la escasez que traían de comida. Ya eran héroes, pero aquel día consiguieron ser también libres. ¡Gracias!